Este es una edificación de 7 niveles, 12 pisos de imágenes médicas, 4 pisos de encamados de diferentes especialidades y un séptimo piso de lo que es aislamiento. Es un edificio con un área aproximada de 21 mil metros cuadrados, dimos inicio ahora en el mes de junio. ¡Suscríbete al canal!